En Caguas estamos construyendo nuestro futuro. Te presentamos los proyectos que forman parte de la revitalización y transformación de nuestra ciudad. Nuevo Complejo Recreo Deportivo del Este. Nuevo Business Disaster Response and Recovery Center. Remoderación del antiguo Teatro Alcazar. Ampliación de la Escuela Secundaria Especializada en Ciencias, Matemáticas y Tecnología, CIMATEC. Remodelación del Parque Ildefonso Solán Morales. Nuevas oficinas centrales del programa Head Start y Early Head Start. Remodelación del Terminal de Transportación Pública Francisco Pancho Pereira. Nuevo Jardín Paseo Gautier Benítez. Cuando se habla de Caguas como ejemplo para el país, se habla de un proyecto común entre las comunidades y diversos sectores que se han unido junto a nuestros empleados municipales. Nuestra ciudad es ejemplo de un modelo que funciona y que ha demostrado que desde la unión de voluntades y la colaboración se consiguen grandes cosas. Mi apuesta siempre va para la gente honesta y dispuesta a trabajar por el bienestar colectivo. Gracias a todos los que se sumaron a trabajar y colaborar por nuestra amada ciudad. Juntos lograremos cosas aún más grandes. Tú eres parte de esta ciudad. Acompáñame a construir su futuro. Música Música